Hoy cuestionaremos a un hombre nacido el 10 de noviembre de 1975 en La Habana, Cuba. Él es un presentador de televisión que a día de hoy ha hecho una larguísima trayectoria en la televisión en los Estados Unidos y actualmente se dedica a mostrar su vida personal y por supuesto la de su familia a través de las plataformas. Él desde muy niño tuvo que aprender que la vida exige sacrificios. Dios es un hombre que ha comprendido que hay que luchar por la libertad y que hay que sacrificarse por lo que uno realmente quiere para estar pleno, para amar, para besar, que hay que equivocarse y que hay que aprender, pero por sobre todas las cosas que no te puede importar lo que la gente opina sobre ti, que tú eres el dueño de tu vida y que hay que priorizar lo prioritario y eso es tu salud y tu familia. Esta noche en Interrogados me acompaña, quien para mí es un maestro, el señor Jorge Verdad. ¡Suscríbete al canal! señor jorge bienvenido hermano estoy contento y un poco nervioso pero bueno ya he visto varios de tus porcas así que sé que lo vamos a pasar bien ya sabes por dónde vengo claro que sí te felicito me gusta la onda de esta gracias gracias juro usted decir la verdad y nada más que la verdad aunque duela si te levanta la mano levante la mano si lo juro aunque duela aunque si duele mejor todavía hay verdades que duelen cierto claro cuál es para ti por ejemplo para mí que soy bajito ya tenemos que acostumbrar cada vez que vamos al supermercado sí sí claro por supuesto vamos al public si hay una señora y olito pero tú te ves más alto la televisión típico eso es lo típico la televisión una ilusión totalmente qué piensa de la televisión actualmente la televisión la televisión está chévere está chévere porque está con la presión de evolucionar la televisión va a pique la televisión va a desaparecer yo tengo una teoría que lo que estamos trabajando en la televisión en estos momentos tenemos que buscar otras vías para desarrollar nuestro talento por nuestra por nuestras ansias de hacer lo que lo que nos gusta no porque la televisión abierta funciona para deportes en vivo que si el superbol que si mis universos si otro día unieron el mundo con eso novelas y series cuando fue la última vez que tú corriste a casa o te bañaste apurado para con dolor te lo digo porque soy soy un añorante de la televisión yo también con dolor te digo que no ya no existe de hecho las plataformas a tu beneficio de ver las cosas cuando tú quieras es lo que manda en el mundo pero crees tú que la red social vaya a aplastar a la televisión no la red social no va a aplastar la televisión lo que va a aplastar la televisión es la nueva generación mis hijos lo que claro ejemplo yo a mi hija que tiene ocho años cuando ya recibió su ipad empezó a jugar y ver videitos en el ipad incluso el otro día estaba viendo wednesday o claro y la también en el ipad es sentada y está mirándola y yo agarro el ipad le pongo pausa agarro el ipad y le hago el play a la televisión que está literalmente al lado 80 pulgadas y paga y aparece agua en la televisión así dice que existe hambre no para que lo vea en la televisión entonces se queda así pero no como que apenada y de repente dice daría quiero verlo que se han creado su propio espacio y su propio su propio su propio paréntesis de privacidad con el teléfono y con el ipad eso preocupa eso lo que consumen lo que ven no es mira me preocupa en el sentido de que los niños creo que van avanzando una velocidad bastante exagerada comparado a nosotros yo tenía mi revista playboy mi adolescencia y veía y veía la revista de no sé de algún tienda una tienda por departamento de las muchachas en bikini y eso era para mí ay dios mío se le ve un pezón pero una de dios mío y escondía ahora no ahora no el chamaco que tenga dos dedos al frente así y lo que ves de todo que quieres no y además lo más preocupa si lo más fuerte lo pregunto porque lo peligroso es que otras plataformas incluyen muy discretamente ese tipo de contenidos y no hay forma de controlar no hay forma de controlar definitivamente lo que lo que hacemos nosotros como padres es tratar de poner ciertos parámetros dentro de las redes sociales con mi hijo se complica más porque mi hijo tenía 13 años se complica más porque es un adolescente y como como todo en la vida cuando pones una traba hay una manera de resolver de resolver esa traba entonces esa pelea constante pero es un niño bueno y se ha mantenido como que papi no compres nada a menos que tú me avises que va a comprar algo no te metas en tal página y le tengo muchos comentarios restringidos muchas cosas para evitar esos problemas y con la niña le permitimos ciertas redes sociales algunas se las tenemos el ticto la tenemos restringido por completo hasta el punto que solamente ve ciertos vídeos de un muñequito de cositas de wednesday cosas así pero preocupa como padre preocupa no te preocupa el hecho del lenguaje y de y de tú ser un hombre de televisión y saber que lo todo el proceso que tú viviste para prepararte y estar en una pantalla no es ni la tercera parte ni la mínima parte de lo que hoy en día una influencia se prepara para estar ante un teléfono y decir cualquier barbaridad fuimos formados por una generación de gente que respetaba el oficio educada que salía en televisión cuidando desde el look hasta lo que decía y no te preocupa que ahora eso no exista en nada no porque creo que es parte de la evolución de lo que es el espectador y el creador de contenido esta palabra de content creator ahora que es influencer que piensas de los influencers me parece chévere algunos que se llaman influencers realmente no influyen en nada o sea influyen en uno caerse la risa lo que hace o burlarse de ellos dice mira mira la tontería que hizo te gusta la comedia actual de los influencers algunos sí marco me encanta me encanta lele pons de repente yo tuve cierta preparación para trabajar en la televisión para hacer ciertas cosas y todo lo demás y que ahora no es parte de la evolución ahora muy pocos si te pones qué tal buenos días qué tal cómo está usted si empiezas a hablar de esta manera engolado y todo lo demás hay nadie la señora de repente en casa te va a prestar atención pero más nadie el formato que conoce porque es el formato de esa generación y volviendo el tema de la televisión y la el apocalipsis de la de la televisión es que esa la generación que ve televisión mi mamá yo es una edad una generación que ve televisión está acostumbrada a sentarse en el sofá y de repente ver una novela ver una serie en la televisión aunque claro utilizamos el móvil para ciertas cosas pero esa generación cuando esa generación empiece a desaparecer cuando esas personas empiecen a crecer en edad y empiecen a morir no hay una generación que reemplace esa que se está yendo porque la nueva generación no está yendo a la televisión está yendo al móvil entonces por eso digo que la televisión en este momento está en peligro y te digo una cosa yo todas las noches me siento a ver la casa de los famosos en telemundo que es un programa es en vivo y no lo veo por el morbo no lo veo lo veo porque sé que lo que estoy viendo está sucediendo ahora ok y ese es el gancho por eso a personas les gusta ver el partido de fútbol mis universos y todo lo más porque ese es el contenido que realmente en estos momentos está funcionando en la televisión pero una serie una serie en la televisión comerciales y al tiempo que ellos te indiquen que la tienes que no tengo tarea tengo los niños tengo esto tengo que hacer un tiktok no no vernal cuando fue la última vez que mentiste que mentí que mentiste así o de frente descaradamente y porque mira yo miento a diario así pero son son mentiras a mis hijos son mentiristas de repente para para no quedar mal ok mentiristas como estoy ocupado tengo cosas que hacer mentiristas como perdí tu llamada estaba mentiristas piedosas pero mentiras como cosas graves no en más yo odio cachar una persona en una mentira no odio que me mientan ok tú miénteme todo lo que te haga cuando yo te acarro una mentira una mentira heavy se complica como te decían de niño tenías algún apodo bueno mi familia por parte de madre me dice pepito 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 no tiene nada que ver me parece que no no para nada no tiene nada que ver porque los pepitos le dicen a los josé a los jaime también no a los que me decían pepito porque yo precisamente era medio jodidor lo que cuando pequeño y entonces me pusieron pepito porque era muy traviesito demás entonces pepito para la familia misma de mi mamá soy pepito para la familia de mi papá soy el niño el niño el niño a esta edad todavía eres el niño el niño porque porque soy el único varón ok mi padre son cinco hermanos todos han tenido hembras el único varón fui yo entonces es el niño el niño el niño al punto que yo llamo a mi abuela abuela olimpia como está no sé qué te habla jorge daniel quien jorge daniel abuela quien el niño o el niño hacia hasta el punto el niño mira fumas no fumaba fumaba que fumaba fumaba cigarrillo fumaba cigarrillo hasta los bueno dije que iba a dejar de fumar cuando naciera mi hijo lucas ok el año 2010 y no lo lograste no es que no pude sino es que no quise ok dejar de fumar es como toda la vida es cuando tú tengas las ganas de hacerlo no importa que tu mamá te lo diga tu mamá tuvo tu esposa tú sí cuando tú tengas los huevos de decir dejo esto dejo esto y yo realmente no estaba listo para dejar de fumar ok y no dejé de fumar y fumaba menos en la casa no fumaba pero cuando iba a trabajar y fumaba cigarrillos y un día en un cumpleaños de rachel rachel díaz rachel díaz salimos de la fiesta de cumpleaños mi esposa y yo nos montamos en el carro y prendí un cigarro marboro light y le dije a mi esposa este va a ser mi último cigarrillo agarré la cajetilla de cigarros y la boté por la ventanilla me terminé ese cigarrillo me lo disfruté y lo boté y dije este es el último cigarrillo lo boté hasta el sol de hoy que bueno después agarré el vaping ese que eso es peor todavía lo mantienes aún no el vaping ese me hacía toser demasiado porque yo tengo una fijación oral yo siempre he masticado como que lapicero ok entonces una vez me estallé un diente ok y entonces dejé de masticar popotes o pitillos asolventes y todo lo demás y lápices y cosas entonces agarré el vaping de vaina ese por el saborcito y ahora lo que hago es que yo compro unos tabaquitos minis chiquititos y eso lo agarro y me lo pongo a la boca y lo tengo en la boca todo el día pero no lo fumas ok es como mantener tu manía si una vez el de mente el 24 de diciembre prendí un tabaco me dio un tío y me dio un mareo casi vomito y todo digo no no lo tengo ahí como de manía y con la bebida como te va no tomo para nada tomo o sea yo no soy no soy como que lo que me ofrece un traje no yo tomo pero de que yo decir vamos a la barra vamos a un happy hour tengo una gana tomarme una cerveja tengo una gana tomarme un vodka no existe si me voy de viaje estoy de un crucero o si mi esposa de repente quiero una botella con un vasito de vino así pero que yo diga necesito una botella de vino para relajarme no no eso me altera más o me da sueño mira has podido tú vivir gracias por el vodka sí claro un vodka de altísima calidad jorge se puede vivir de ser un presentador de televisión sí claro que sí claro que sí vuelvo y repito se puede vivir pero estamos ya en el 2023 yo actualmente no estoy con telemundo ok actualmente yo estoy en una no crisis sabático pero estoy estoy analizando el panorama porque yo estuve 23 años trabajando para telemundo nunca nunca hice hice dos cositas para univisión en el año 96 97 al comienzo de esta locura yo he pisado univisión entonces yo en telemundo era como que estaba casado claro fielmente casado con una mujer que me pasaba una mujer en bikini al lado y yo así claro no me interesa porque estoy bien aquí claro en telemundo claro ahora que estoy fuera de telemundo es como que se paraban a jesús se abrió y ahora digo cúchale oye un podcast estaba hablando fuera de cámara acerca de mi idea de un podcast y todo lo más que me encantaría hacer esto oye mira puedo hacer tal cosa puedo hacer esto puedo hacer lo otro puedo y se puede trabajar como presentador de televisión pero tienes que abrir tus horizontes y tienes que estar dispuesto y ser creativo para hacer algo más tu vida hoy en día pudieras considerar que puede sustentarse gracias al ingreso de las redes sociales en estos momentos sí sin ahorros porque no me considero una persona tacaña pero si me considero una persona astuta en mi adolescencia pasé momentos bastante difíciles con dinero y todo demás porque era muy despilfarraba mucho el dinero y eso fue como que algo que me cambió la vida y no es que no sea tacaño porque tacaño no soy pero sé ahorrar no sé invertir ok entonces cuando te digo que si se puede vivir con la plata de las redes sociales si ok no se puede ahorrar no es como que de repente puedas acumular esa plata de las redes sociales y sacarte un carro del año claro la semana que viene o tratar de mover mudarte por una casa más grande o sea es baja puedes vivir puedes vivir tú te consideras un influencer no no yo no creo que yo influyo en de repente las personas y me lo han dicho agarran consejos de las del blog que hago sobre todo en youtube que es más una cosa familiar y a veces ahí hablo de lo que pienso y lo que opino y todo demás y la persona me ve a veces me dan las gracias a veces están de acuerdo o no conmigo y mis opiniones pero mi intención nunca es que tú vayas y te compre una camisa negra porque yo tengo 50 camisas negra yo me pongo otro color que no sea negro pero simplemente te digo que la razón por la cual yo soy una camisa negra es porque soy un vago y no me gusta perder tiempo eligiéndolo como por en la mañana puntas y es camisa negra dentro close y es camisa negra en la parte de abajo lo que venga porque todo combina arriba chaqueta blanquita lo que venga pero camisa negra es la razón no creo que tú lo hagas pero te digo lo que yo hago y consideras que lo que tú con recomiendas según lo que tú haces tiene algún efecto en la gente espero que sí lo que espero que sí pero no se considera una persona famosa no me considero famosos conocidos y conocidos y famosa no y te lo digo sinceramente con mi mano en el corazón no me gustaría tener esa fama ser famoso porque tu vida se acaba tu vida se acaba hay alguna pregunta que no te gusta que te hagan no a mí me gusta que me hagan preguntas porque usualmente soy yo el que hago las preguntas usualmente soy yo el que está metiendo ahí y cuando no me contestas algo espero y hago una pausa y le doy la vuelta y de repente vengo y te hago la pregunta otra vez y si tú todavía no estás listo le doy la siempre yo soy el que siempre está donde estás tú en estos momentos así que me encanta que se siente estar allá claro porque escucha tu pregunta me encanta lo que me estás preguntando pero a la vez estoy tratando de analizar por dónde vienes y para dónde vas es como un juego de ajedrez por supuesto no y hay que hay que saber y lo juegas muy bien por cierto gracias una pregunta que se me escapó al inicio tú compartes mucho de tu vida en las redes sociales gracias a tu blog a tu Bernal blog carla tus hijos tu familia hermosísima benditos gracias pero lo que muestras en la realidad o eso está posado está mañado que es la realidad actuado en alguna parte en una forma lo que todo hace una historia tenemos tiempo no sí claro todo el que tú quieras acabó su historia de cómo nació el bernal blog yo soy una persona demasiado nostálgica me encanta incluso ayer estaba porque vi una chica en la televisión me recordó una niña y yo no olvido ninguna cara de mis estudiantes en la escuela y mis amiguitos demás vi una cara en la televisión y yo con chale esa cara me conocido ese elemento y fui busqué mi anuario de elementary como en el año 80 cuando llegué de cuba y me puse a buscar a la chica resulta que no fue ella pero a ver la chica que pasaba se parecía mucho pero no era ella me encanta agarrar anuarios me encanta ver fotografías viejas me encanta ver vídeos viejos todo mi vídeo tener una cámara el verdad lo comenzó hace que cinco o seis años atrás pero yo tengo vídeos grabados por mí a los 11 años a los 11 yo editaba con un vhs yo editaba desarmaba el vhs sacaba la cinta lo cortaba con una tijerita y le pone un pedazo de tape donde no pensaba que era la edición lo volví a armar lo medía y soy enfermo entonces la nostalgia me encanta y yo comencé el bernal blog con la esperanza de que mis hijos sean como yo cuando tengan mi edad correcto para que ellos vean lo que vivieron es difícil tú ver una fotografía cuando fuiste a disney conociste a mickey mouse a ver el vídeo tuyo conociendo a mickey mouse y viendo la niña brincando yo brinque así no puedo creerlo es diferente eso por eso es que hice yo el bernal blog para plasmar nuestra vida como familia para nuestros hijos y lo que no lo comenzó a hacer diario porque si me preguntaste si lo si lo hago si es real o no corre comenzó a hacer diario en un momento real entendemos que es pero hay cosas filtradas en él no hay nada filtrado ok y es la razón por la cual no es diario en este momento el blog porque era diario todas las noches a las 11 me sentaba en la computadora al lado de mi esposa para compartir con ella a esa hora ella se ponía a ver una novela no hace lo que sé y yo la computadora editando noche tras noche tras noche tras noche tratada era chévere lo que pero entonces hay un momento donde ya era le decía lucas vamos al parque y me decía no dar no quiero al parque no vamos al parque pero yo decía vamos al parque porque me hace falta contenido para grabar porque me hace falta contenido es una locura entonces me di cuenta de que la vida que estábamos viviendo estaba demasiado acelerada correcto y estabas sacrificando ya momentos reales me atrevería a decir que estaba un poco forzado como que yo forzaba ir a un parque con mi hijo solamente para tener contenido y dije sabes que no más entonces lo bajé a una vez por semana y lo volví a bajar y ahora está solamente cuando vamos a un viaje especial que si fin de año que si navidad que si el cumpleaños de la niña del cumpleaños del niño alguna cosa especial así de nosotros hago un blog y hago cinco o seis episodios quisieras que tus hijos se dediquen a lo que te has dedicado tú es si mira mi hija mi hija va a hacer algo en las redes sociales porque mi hija se memoriza las canciones demasiado rápido se conoce todos los bailes demasiado rápido ella tiene más arte más arte y es más extrovertida por ciento yo soy una persona introvertida aunque aunque no lo parezca soy introvertido yo entre una fiesta y si no conozco a nadie me quedo paradito en la esquina y si yo no voy a cuando estaba soltero no iba a ver qué tal cómo te llamas quieres un trago yo no hubiera para hijos y si una chica me miraba yo la sonreía a ver qué pasa así conoce a mi esposa pero si no me miran yo no y mi hijo es como yo más introvertido es más calladito pero es muy astuto analiza analiza todo saca buenos grados en todo que una mente fotográfica no sólo olvida las fechas y le gusta en estos momentos le gustó mucho editar de una clase de broadcasting en la escuela y está editando aprendiendo a editar vídeos entonces por ese lado creo que mi hijo va a agarrar una beta algo mío y mi niña le gusta la música el baile y todo lo más que es lo que es más bien como carla que es más extrovertida y le encanta bailar siempre no tiene pena y va y entra a una fiesta y dice hola qué tal cómo estás yo soy Kylie cómo te llamas tú y es una social butterfly entonces de repente mi hijo es que más se parece a mí en ese sentido tus hijos son nacidos en este país si tú has hecho una vida en este país pero hay presencia forzada de cuba en casa presencia forzada no porque yo no tengo presencia forzada yo yo de cuba me recuerdo muy poco ok lo que me han contado mis padres lo que me cuenta volviste nunca regresé y no voy a regresar hasta que las cosas cambien allá o mis padres me lo permitan porque parte de la razón por la cual no he regresado a cuba es porque ya mis padres se fueron de cuba en el mariel sí sí que eso es otra historia pero salieron de cuba en el mariel le tiraban piedras los insultaban mi padre me tenía cargado como una mochila que al frente así porque le tiraban piedras y tomates y cosas y hacia el barco que no que nos trajo aquí los eeuu entonces por respeto a ellos yo no voy a cuba he tenido la oportunidad varias veces de ir a cuba años años atrás estaba en méxico en una asignación y no tenía nada que hacer cuando regresaba a miami hacia vuelos a cuba directo 70 dólares y voy a cuba y no consideras que eres más cuba o estados unidos considero mira a pesar de que solamente viví cuatro años en cuba me considero cubano americano mitad y mitad aunque no lo creas no soy cuando los cubanos se conocen al igual que venezolanos colombianos de qué parte de cuba de la habana de qué piso el chistecito de guanabaco y tú no de llenao yo no sé dónde queda eso conozco el sitio porque lo escuchado un millón de veces pero no sé no es como en nuestro país es no donde yo estuve está donde vive maría la tuerta a la izquierda una palmera vieja así que tal ahí en la casa yo no recuerdo nada eso me recuerdo de mi casita una mata guayaba donde yo jugaba cuando era pequeño un tanque de agua que se llenaba de agua de ríos de lluvia que crecía los gusarapos y yo los agarraba y las primillas boberías así pero no no recuerdo mucho de cuba pero a pesar de eso me siento cubano si tuvieras la oportunidad de hacer algo por un cambio en cuba que harías no sé no sé no sé cuál es es que no hay una solución hermano hay 40 mil soluciones lamentablemente ninguna han funcionado o ha sucedido porque cuando se soluciona algo cuando se cayó fidel castro celebramos que se cayó fidel castro que por fin cuba libre que trata trata y de repente cuba sigue igual abrieron la vamos a poder mandarle dinero a nuestros familiares en cuba ok pero entonces eso tampoco ayudó pueden viajar para acá en una visa ok pero tampoco sé no no le veo una solución y tampoco estoy tan empapado en política para saber realmente sabes que yo diría la solución es eliminar el régimen claro pero como tú eliminas el régimen como tú sabes quién está al lado esperando a montarse en ese tren después claro claro porque así funcionan los hijos de putas esto sí tenemos algunos unos hijos de putas familiares parecidos claro tú piensas que está la cabeza son los mismos por favor sale chávez y entra el otro y así entonces es como que van preparándose unos con otros para continuar con la misma mierda ojalá yo espero en mi generación ver a un cuba libre donde yo sí pueda viajar a cuba y meter las manos que lo que estoy loco por hacer en donde yo me crié en la tierra era colorada era roja ok recuerdo claramente que yo jugaba en la tierra y los dedos se me manchaban así de colorado yo mi añoranza no es ir a la playa ni nada es ir a donde yo me crié y meter la mano así y jugar con esa tierra así como jugaba yo cuando era pequeño que veía tontería pero qué belleza es lo que es una belleza porque una tarea que dices esto lo tengo que hacer y nunca lo haces uff tantas yo sufro de ADD diagnosticado y todo así el problema es que yo tengo que apuntar todo ok vamos igual y me parece fastidioso a veces apuntar las cosas o tenemos tanta tecnología que se lo dice así y todo lo demás pero me gusta apuntar cosas en libreta porque yo tengo 40.000 libretas que tampoco funciona porque tengo 40.000 libretas en toda la casa una oficina en la arriba en el segundo piso una al lado de la cocina uno en el garaje pero no te pasa que el hecho de escribir ya se te queda en la memoria a veces a veces a veces no a veces estoy pensando 40.000 cosas al minuto y voy escribiendo estoy en la computadora y estoy escribiendo cuando vengo ahí tengo 20 cosas y de esas 20 le digo la más importante y es la que hago las tareas estoy en este momento tratando de remodelar el cuartito de la niña de su habitación que fue una de las cosas que pidió para navidad y esa está la tarea no has terminado de hacer y no 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 he comenzado no he comenzado pero lo haces tú o paga es la cosa me gusta hacerlo lo hago yo a que bueno lo hago yo y soy completamente incapacitado para hacer cualquier manualidad en casa no 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 tengo ese talento yo no te dije que era capacitado yo no te dije que era capacitado habrá que ver cómo queda hablando de la tecnología eso es lo que ayuda claro esto señores hoy día todo es tener gracias al internet puedes tú aprender a hacer lo que sea lo que sea pero también ahí me encanta dar cabezas tropezar claro aprender y cuando me meto y me enfoco con mi ADD cuando me enfoco en algo es ahí hasta que me aburro y cuando me aburro lo tengo que dejar no es como no puedo forzar lo tengo que dejar abandonar y hacer otra cosa completamente diferente y de repente a la semana regreso a esto y lo vuelvo a atacar cuál camino el cual camino transita jorge bernal mejor el del placer o el del amor concha yo creo que van de la mano no siempre claro para ti van de la mano para mí van de la mano crees en el amor para toda la vida yo sí yo sí o sea hoy día que estoy felizmente casado ok porque me pongo a pensar en el pasado las novesitas que tuve yo claro en algún momento cuando estaba con mis ex decía esta es la que es hasta que duró una semana o duró un año pero con Carla por eso te digo que va de la mano porque yo a veces en cuestiones de trabajo vamos a suponer que voy a trabajar en Los Ángeles y estoy en Los Ángeles y tengo cinco horas y yo sabes que voy a ir a Disneyland en Los Ángeles y voy a Disneylandia y estoy deprimido claro y yo coño ay perdón coño me encantaría no no te olvides coño me encantaría que mi esposo estuviese aquí ahora mismo para ver esto sí 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 entonces lo que hago es que le hago FaceTime ahora mismo entré aquí a los estudios de Telemundo donde la conocí por cierto claro por cierto a Telemundo viejo y le tomé una foto a la pared porque recuerdo que esa pared ella trabajó en una de esas novelas ok y le tomé una foto y se la mandé yo no tengo por qué hacer eso claro pero me dio la idea y yo cuncha él no está aquí para presenciar esto para leer el estudio entonces por eso digo que va de la mano yo creo que el hecho de estar enamorado de mi esposa y de compartir tantas similitudes con ella y de tener tantas vivencias creo que el placer y el amor va de la mano es cierto que fuiste casado y no casador en tu matrimonio no yo no yo me casé ok yo me casé en una relación anterior eh si pedí matrimonio ok y eso no se dio obviamente porque me pegaron los cuernos por cierto me han pegado cuernos creo que que yo soy buena gente ¿sabes? es como el pan me tomen el culo dos veces yo soy buena gente entonces me da tarro me han pegado tarro como dos o tres veces pero yo nunca he pegado tarro así jamás en la vida y no le he pegado porque yo soy el tipo de persona que conchera si no me gusta que me cachetees claro no te voy a cachetear no voy a hacerlo yo claro me explico claro claro uno comete errores y uno de repente hace algo que no le gustaría claro errores pero de pegar tarro he terminado relaciones ok para perseguir otra chica otra relación pero de pegar cuernos para que esa persona pase por lo que de repente yo pasé jamás en la vida la pregunta original ¿cuál era? que me casaron exactamente no me casaron yo empezaba yo conocí a Carla en el 2008 en una fiesta de cierre de una novela Dame Chocolate yo la conocí en estos estudios pero la conocí porque era asistente de uno de los jefes acá yo la veía caminando tú 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 y una vez le preguntó a un amigo mío ¿quién es ella? ah es el asistente de Aurelio no sabe ni cómo se llama nada y la veo en esta fiesta yo fui a la fiesta con unos amigos a la misma discoteca mejor dicho con unos amigos y en esa discoteca tenía en esta fiesta y se acaba la discoteca a las 5 de la mañana y mi amigo uno de mis amigos es bartender yo era bartender ok y pum ciende las luces y ahí todo el mundo se ve las caras de verdad y todo el mundo y las mujeres con el maquillaje ahí se acaba la magia para algunos casos y los tipos con la corbata y las camisas abiertas y yo estoy en la barra y mi amigo está ahí contando la plata y todo el mundo saliendo y de repente y cuando miro así encima de una bocina está sentada Carla y ahí me dice ¿me puedo tomar una foto contigo? oh wow no fue tan fácil ¿me puedo tomar una foto contigo? eso fue eso fue la realidad entonces se hacía así porque ella cuando suda se le sude el bigotico aquí me va a matar cuando vea esto edita esto entonces yo hago así la miro no me odies a mí por favor la hago así la miro y tenemos un amigo en común que trabajaba también en los estudios y él agarra el Blackberry imagínate el Blackberry yo le tomo la foto y yo voy y ella me abraza por arriba así y nos tomamos la foto se va me voy el día siguiente ella postea esa foto en Facebook apágate pongo un comentario y yo le escribo y por supuesto le pediste el ping no el BBM subió después claro el ping de Blackberry y empezamos a comunicar a través de Facebook hasta que yo le dije a mi amigo oye dale ahí a mi teléfono porque esto está el comentario éramos una conversación una otra vez el otro en Facebook eran unos idiotas hola que tal que lindo pero esto lo está yendo todo el mundo entonces por fin empezamos a comunicarnos y así nos conocimos ok empezamos a vivir juntos ok ok éramos novios empezamos a vivir juntos y un día ella me llama y me dice oye que vas a hacer ahora y yo no nada no tengo nada que hacer y yo digo y tú y yo no nada y dice vamos a casarnos igual así como que digo ok a cual quieres ir no a la de ok dale vamos llama a tu mamá yo voy a llamar a la mía ok papá colgamos el teléfono lo habíamos hablado obviamente no era así al azar pero habíamos hablado de que si hacemos una fiesta que si nos casamos por los civiles así express agarramos ya había nacido Lucas por cierto claro Lucas nació y todo lo demás vamos nos reunimos en la corte llenamos unos papeles ahí imagínate hay que esperar tres días para comprar un arma de fuego ajá hay un régimen que te dice tienes que esperar tres días para que la calentura que tengas en la mente se te pase en tres días y no le dispares a alguien pero casarte te puedes casar en cinco minutos ¿cuál de las dos? debería haber debería porque si de repente tienes una semana para pensar lo dices sabes que venga dentro de una semana besito todavía casarnos pero no entonces entramos llegaron los papeles firma aquí firma aquí ¿quién es el testigo? la señora ay yo soy testigo y ahí quedó llegaron nuestros padres pasamos ahí una señora y le dio lo que tenía que leer sí, 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 sí y Lucas ahí al lado ahí mirando estos dos pendejos que están haciendo a estas alturas yo con cinco años y nos casamos el anillito y ya y estamos ahora aunque no lo crea años después pensando en hacer nuestra boda ah, qué bueno qué lindo más que una boda una celebración una, no sé algo como que para no sé para nunca lo tuvimos y somos fiesteros como para renovar esa alianza renovar la alianza pero también para tener un momento como chévere con la familia como para no sé como para celebrar el amor y que quede para la posteridad exactamente nombrame un acto no sexual que te genere placer acto no sexual que me genere placer limpiar el carro lavar el carro así sí eres muy apasionado del tema de los autos y todo esto yo me paso un día entero lavando el auto por fuera por dentro es el segundo día soy maniático tengo cosas de maniático soy maniático soy meticuloso o sea compro los productos que son no es como que lavo el carro de pies a cabeza con jabón de lavar platos no, no, no no tiene que ser lo que es el jaboncito que es la cosita para las gomas la brochita y me paso ahí me pongo ahí los audífonos y escucho podcast por cierto y ahora que no tengo trabajo oye ¿cuál es tu mayor miedo? ¿a qué le temes en la vida? diría que la muerte pero no es no es la muerte yo temo no dejarles a mis hijos los consejos que necesito darles o sea como que morir pero no no es la muerte a lo que le tengo miedo lo que le tengo miedo es morir sin poder yo aconsejar a mis hijos y decirles lo que les tengo que decir o dejarlos preparados en la vida dejarlos preparados y te digo nada importante nada como que oye guardes 10% de tu sueldo nada nada importante como eso inviertes en la bolsa no, no, no cositas estúpidas cuando tengo una noviecita a mi hijo esta noviecita te va a hacer pedazos y va a ser el dolor más grande que vas a sentir en toda tu vida pero va a pasar se te va a pasar se te va a pasar y vas a ser mejor persona cositas así ser un buen padre podríamos decir que le temes a no ser y hay cosas que no me puedo adelantar porque yo hablar con Lucas acerca de esto sin él tener novia para nada todo llega en su momento y de niño cuando estabas niño a que le tenías particularmente temor es que no soy eres un niño valiente tú no tengo miedo a los animales yo agarro serpientes con la mano me he tirado de avión he hecho bungee no le tengo miedo a las alturas pero no le tengo miedo a nada pero a la vez soy pendejo o sea si, si yo me desmayo fácil ok yo me pego en la nariz y empiezo a sangrar o sea soy delicado si, soy como un superman medio chimbo si tapamarilla si yo me doblo el tobillo y me desmayo me desmayo al punto que ya sé que me voy a desmayar y tengo que acostarme en el piso levantar los pies y todo y prepararme para desmayarme o sea ese punto pero de tenerle miedo a algo concha de perder mis padres de vuelvo y repito de dejar de existir acá y y no saber qué va a pasar con mis hijos con mi esposa ese tipo de bobería así lo que de repente a veces lo pienso y yo uff déjame no pensar en eso cuando estabas niño lograste visualizarte imaginarte que lograrías todo lo que has logrado en tu carrera no jamás en la vida jamás en la vida ¿te preparaste nunca te preparaste para esto para que pasara esto me preparé cuando cuando vi que la cosa cuando lo enfrentaste iba en serio porque yo trabajaba yo salí de high school vuelvo y repito desde los 11 años yo siempre tengo una mi papá mi papá me regaló una cámara así inmensa VHS y yo la llevaba para todos lados y grababa accidentes y cositas o sea de todo grababa comerciales en mi cuarto y todo lo demás pero nunca pensé que voy a estudiar esto me salgo de high school y empiezo a trabajar en un banco de cajero y cuando empiezo ya a ir a la universidad agarré una clase de broadcasting de radio y televisión porque era lo que me gustaba déjame probarlo pero entonces era toda teoría y la luz se tiene que poner acá y cuál es el key light y muchos libros no era como ahora la tecnología no eran videos eran libros y pizarra y maestro era aburridísimo y procedimientos que morirían en el tiempo si muchas cosas son válidas teorías y cosas de la televisión pero era el ADD horrible y por suerte entro a un programa de televisión acá en Miami local donde mi mamá participa llama a un programa de televisión local y gana un premio y yo la llevo a ella porque no manejaba a buscar ese premio y conozco al animador del show nos invita esa noche a ver el programa y yo estaba así como que primera vez en un estudio de televisión y yo miraba así y decía wow que cool esta vaina y de casualidad me dice oye si quieres ven mañana otra vez porque y ahí empezaba en conversación le dije estoy estudiando esto pero no me gusta para nada para que aquí diseñamos en ese internship que no era un internship aprendí a editar aprendí a recoger los cables de la cámara aprendí lo que eran los lentes de la cámara aprendí lo que era un switcher como de todo perfecto más de lo que estabas aprendiendo en la escuela y me fascinó y entonces esa fascinación fue creciendo entonces ahí ya como me di cuenta con chale esto puede llegar a más porque me gusta demasiado me dieron la oportunidad de salir en cámara de hacer unas preguntas en cámara una vez me gustó ok sabes que la adicción entonces me preparé a eso voy si tuve una preparación eres tu graduado ya terminaste este proceso de la escuela lo terminaste por completo recibiste tu grado el bachelor's degree Miami Dade Community College cuando se llamaba Miami Dade Community College haciendo una retrospectiva de tu carrera ¿cuál dirías tú o cuál consideras tú que ha sido tu mejor entrevista? ¿mejor entrevista? wow personaje con el que te has sentado y has dicho esta fue mira no es por paja pero he tenido muchas más buenas entrevistas que malas entrevistas ok y lamentablemente me recuerdo más de las malas porque han sido tan pocas y han sido tan que de las buenas pero de buenas todas Daddy Yankee Don Omar en todo el comienzo de lo que fue reggaetón antes de eso un Ricky Martin una Laura Pausini personas que mira me acabo de encontrar hoy día hablando de los videos que está una entrevista con Jenny Rivera bajé aquel teléfono para enseñarse la Carla son muy pocas las que yo te diga ¿sabes qué? no muchas de ellas la gran mayoría fueron entrevistas y a qué artista no quisieras volver a entrevistar nunca bueno tuve un lío con Andrés García precisamente aquí hizo una novela en Telemundo Tierra de Pasiones creo que o Amantes del Decir no sé y cuando estaba cuando estaba llegando Andrés García hice una conferencia de prensa y después tenía que ir al hotel en Coconut Grove y me mandan a mí a entrevistarlo y yo llego al hotel y y van a la habitación de Andrés García llaman a Andrés García papá ah sube subimos a la habitación y cuando llegamos a la habitación él tenía como un sofá así en un penthouse que le dieron ok estaba sentado él en el sofá y había como dos chicas así al lado de él este es el hombre de la bombita ¿verdad? el de la bombita uña de gato el cartílago y toda esa vaina y el tipo sentado así entonces nada me presento ¿qué tal? soy Jorge Bernal soy de Rojo Vivo mi camarógrafo Rafael pero ok perfecto pero ¿quién me va a hacer la entrevista? después de unos minutos ¿quién me va a hacer la entrevista? y digo no, no, yo dice nada cuando yo voy a Don Francisco a Sábado Gigante me entrevista a Don Francisco cuando he ido a Cristina entonces todavía existía a Cristina el programa de Cristina me entrevista a Cristina si voy a estar en el Rojo Vivo me tienen que entrevistar a María Celeste entonces sin ofenderte claro sin ningún tipo de ofensa hermanito nada sin estar aquí entonces me senté al lado él me dijo sin la pierna sin ofender ni nada pero además mira como estás vestido yo estaba como con una camisa de mangas largas y unos pantalones y él estaba de traje con su colpate y todo además mira como estás vestido no no la verdad vuelvo sin ofenderte ni nada pero qué personaje pero sabes qué entonces le dije yo sabes qué no se preocupe señor García será para la próxima yo encojonado pero sonriendo me paro le digo Rafa olvídate vámonos dice oye pero sabes qué ahora que hemos tenido esta charla tan amena la próxima y le dije sabes qué es que no va a haber una próxima le tiré esa cagado porque estaba cagado sí es un artistazo pues es un artistazo si se queja con Telemundo de repente me votan ¿sabrá Dios? era un pendejito entonces es como que y estaba yo hasta sudando y todo digo ay Dios mío ¿por qué dije eso? pero bueno se lo dije después a la semana vuelven y hacen una cosa para el rodaje de la novela y todo lo demás y estaba en todo el elenco así paraditos así y yo era hacer unas preguntas rápidas cada uno tu personaje y tu personaje y tu personaje y cuando llegué Andrés García y yo hice así wow ahí tienes toma toma lo tuyo me volví a cagar porque había jefes mirando toda la vaina y digo y este tipo ¿por qué? obvio no vamos a pensar no lo voy a entrevistar al final nunca lo entreviste nunca lo entreviste y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a entrevistar no tengo roña pero es una cosa como que recuerdo así como que me hizo sentir como un culo me hizo sentir por gusto por gusto porque de repente el tipo oye vamos a una entrevista pero rápido dame dos preguntitas ya pero me hizo sentir como un huevón como un bolsa mira escogemos solo a uno que sé que son amigos y te voy a poner en un aprieto si hay que escoger a uno para que se quede en la faz de la tierra nos quedamos con mafio o con motif con chale se va a encojonar uno o el otro se va a encojonar ven a casa mafio o motif nada contra mafio pero me quedaría con motif es muy alto él puede agarrar frutas y cosas y de repente no alcanzamos es que mafio igual que ellos somos igualitos pero motif puede agarrar las cosas Don Omar o Daddy Yankee con chale Daddy Yankee más un paquete más completo Don Omar Don Omar se desenfoca muy rápido y la señora Arellanos o la señora María Celeste tú dices Mirka Arellanos ajá ah no María Celeste 100% 200 300 500% la doctora Polo o la doctora Nancy no la doctora espérate espérate porque sí la doctora Polo es creo que es más la doctora Nancy puede ser con la vaina sexual y todo lo demás y es muy jocosa y todo lo demás pero la doctora Polo es más general ok y las dos son derechita al grano ok si no le gusta algo si creen que está mal te lo van a decir guste o no te guste suelta la sopa o el rojo vivo suelta la sopa ¿por qué? suelta la sopa marcó el rojo yo también pero suelta la sopa era como que era más yo claro y ya se me había quitado esos ese peo de hacer las cosas como de repente Telemundo quiere que la haga o hacerle las preguntas a los artistas que Telemundo tu productor quiere que tú le hagas aunque tú sabes que esa pregunta o no tiene nada que ver o de repente va a a infogunar al artista en el rojo vivo estaba más cohibido era más nene estaba todavía estaba más en guión sí y era todavía niño de teta sinceramente o sea pero suelta la sopa llega justo en el momento donde yo hago la voz kids ok paralelo con el rojo vivo y luego viene suelta la sopa y salgo yo de al rojo vivo para hacer suelta la sopa ok y fue difícil porque llevaba años en el rojo vivo y era mi casa y ya era como que vamos facilito era como que paja con los ojos cerrados escribí el grion y tal y decidí yo voy a hacer algo diferente ok y me gustó el proyecto me gustó el proyecto de poder ser árbitro por decirlo así dar mi opinión y decir lo que lo que quiera y ser yo no un personaje sino yo de cara a tu pasado y a tu inicio que tendrías que decirle a María Celeste que gracias no estuviera aquí sentado contigo sin ella que significa María Celeste en tu vida hay dos personas que me dieron la oportunidad que sin esas dos personas en mi vida televisiva el primero es Paul Bush él fue el creador y creador y fundador y animador de un programa que se llamaba A Oscuras por Encendidos ok él fue el que conocí cuando fui a mi mamá ok el que me dijo quédate esta noche para que sean parte de la audiencia el que me dijo si quieres quedarte aquí para aprender lo que quieras aprender queda clave en tu vida claro clave sin él porque mi mamá si hubiese llamado hubiese me voy a buscar el premio lo hubiese conocido pero si no me hubiese dicho quédate esta noche para que vean el show o quédate aquí para que aprendas a rodear cables él clave Paul Bush segunda persona clave María Celeste Arrara lavando el carro precisamente a lo mejor por eso me gusta lavar las autos lavando el carro un sábado recibo una llamada telefónica hola que tal Jorrito María Celeste te lo estoy diciendo más lento porque ella habla mil minutos mil palabras por minuto hola que tal Jorrito María Celeste Arrara acababa de entrar ella a Telemundo me gustaría conocerte para hacer entretenimiento en el programa pues el lunes me engancha yo entro a la casa todo enjabonado a hablar con mi mamá le digo me acabo de amanecer María Celeste el lunes fui me reuní con ella con la productora ejecutiva y me dio la oportunidad de ser parte del programa y la primera nota que hago yo en el show ella me llama a su oficina me dice a ver el libreto le muestro el libreto yo jamás en la vida había hecho un libreto todo lo mío había sido espontáneo claro empezó a tachar Dios mío pensando que me va a entregar el libreto me va a decir olvídate de esto o hazlo otra vez me dijo mira ahora vamos a explicártelo porque aquí utilizaste la palabra como tres veces como 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 utiliza una palabra diferente para acá aquí no puedes empezar una pregunta de esta manera tiene que hacerla esta pero hay una más teclas en ese momento pero total 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 lo grabé regresé jorito vamos a ver pagate mira pagate aquí otra vez hazlo otra vez así estuvo como una semana ahí 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 sentí como que me agarró y me hizo ven acá y me puso aquí debajo de su bala hasta que yo estaba listo y cuando estaba listo me hizo dale eso vale la vida entera completa eso vale la vida entera te voy a decir unos nombres y tú me dices una palabra ay que bueno me encanta esto Kylie Kylie amor Lucas diversión Seida mi vida Carla mi universo un personaje de las plataformas de las redes de los medios de la televisión no sé ni de dónde o en dónde encasillarlo hizo unos comentarios muy rudos con respecto a ti y a tu despido cuando dejaste de trabajar en la televisión te llamó una persona un hombre muerto un hombre gris un comodín se dijo que eras un un muñeco que se sienta allí esto lo dijo Javier Seriani ah bueno que tienes que opinar sobre él o sobre eso yo conozco a Javier Seriani ok y desde que yo conozco a Javier Seriani él es así ok son amigos no somos amigos bueno digo yo que no somos amigos porque no lo hemos visto yo no yo te lo juro por mis hijos que no tengo nada en contra de Javier Seriani si lo veo lo saludo ok Javier Seriani es un personaje es un personaje donde él está en ese personaje las 24 horas al día es una persona donde donde y hay varias personas que trabajan en la televisión o que están en los medios que son así que no hay un don Francisco está así mira tres cuatro bienvenido y el venga como un robot así es un Francisco si lo han visto y muchos de nosotros de repente somos así cuando apagamos aquí la cámara tú vas es que está como que todo tranquilo tú no estás así todo el día ¿qué tal? te vas a hacerte una pregunta tú no estás así todo el día hay un switch como Leo Messi como cualquier futbolista como cualquier deportista como cualquier hay un switch ¿no? ok él no tiene switch y él sabe que lo que le ha funcionado a él toda la vida digo ha funcionado entre comillas porque ha pasado ¿sabes? por ciertos ciertas profesiones es eso es indagar y meter dedos y tratar de 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 crear polémica que él me conoce y él no va a decir que soy una persona divertida claro él tiene que decir que soy una persona gris porque es lo que va a llamar la atención la polémica yo no me tomo nada a pecho ok no me tomo nada a pecho pero también reconozco cuando hay cierta verdad en lo que dicen la gente ok en este caso una de las palabras que utilizó fue comodín si yo fui comodín en Telemundo ¿lo reconoces así? claro ok yo fui comodín en Telemundo y no sé a qué comodín se refiere pero comodín en lo que yo me sentía era porque de repente yo tenía podía funcionar en varios espacios claro ok y lo utilizaba a mi favor por supuesto no creo que sea algo negativo por supuesto yo lo decía al aire cuando me invitaban al show de la mañana una semana porque se iba X persona de vacaciones metan a Jorito eso es algo chévere porque saben que lo puedo hacer estás capacitado para estoy traiendo audiencias soy gracioso puedo hacer algo serio puedo hacer algo divertido Hexatron ponga Jorito faltó ponga Jorito ok soy un comodín ok pero no es nada negativo no lo tomas a mal no lo tomas a mal en la polémica la polémica tiene espacio en tu vida le das importancia a eso no le doy importancia y te digo muy pocas veces me molesta algo cuando de repente dicen algo y yo empiezo a dudar vamos a suponer de la palabra comodín o gris ok lo leo y digo la gente me ve gris y le doy cabeza minutos para revisar y mejorar digo yo soy gris yo no creo que soy gris yo soy yo soy esto yo soy lo otro yo soy divertido siempre estoy alegre en la televisión nunca no no soy gris estoy un idiota y chao pero si cuando de repente hay cositas que dicen me chocan y digo concha la espérate ¿por qué están diciendo esto? claro claro hay que revisarse ah no es mentira hablando de polémica se comenta también que tu relación con quien fue tu compañera muchos años en el show Carolina Sandoval no terminó en buenos términos eso es cierto o también es parte de la polémica inventada sobre tu vida no mira no terminó en buenos términos pero no o sea no fue nada que yo hice ok o sea nada que yo propicie ella sale de suerte la sopa no todo el mundo conoce la historia ella sale de suerte la sopa incluso yo hablando con ella durante esa polémica y estaba todo chévere pero ¿qué pasa? cuando tienes un jefe que te te dice lo que son los parámetros del programa ok tú los sigues ok ahí me mandan a leer un comunicado cuando ella ya no está en el programa un comunicado donde para ella y te digo no la culpo para nada porque si yo estuviese en el lado de ella digo mira el pendejo este lo que está leyendo un comunicado le agradecemos todos sus años de servicio una paja una paja que no tenía que haberse dicho nada ok o de repente oye cada cual diga algo lo que quiera decir bueno o malo digan algo a Carolina díganlo y ya claro a mí no me dieron esa oportunidad a mí es esto lo que tienes que decir habían abogados envueltos no es que mi jefe de telemundo habían abogados era una pelota de mierda mucho más grande de lo que yo me imaginaba en aquel entonces claro tienes que leer esto tal cual y yo ahí le agradecemos regresamos después de la pausa vamos a comerciar y oye que mierda y eso se fue a personal eso se fue a personal por parte de ella por supuesto claro parte de ella entonces a raíz de eso es que ella empieza entonces a tirar sus puñitas en las redes sociales y a decir cositas y todo lo demás ¿te afectó? me afectó porque porque ella sabe que ella sabe que no fue culpa mía claro había un cariño de ustedes antes claro claro que había cariño había cariño no era como que íbamos a cenar todos los días ni íbamos a almorzar ni siempre estábamos metidos en la casa uno al otro y nada pero había cariño sobre todo con mi esposa wow que a mí la vestía y hablaban y compartían o sea había cariño ¿esto te dolió? me dolió al principio me dolió porque yo dije está saliendo todo esto de la nada y está ahí así conmigo cuando no es conmigo ¿no sientes que fue por aprovecharse de la situación y seguir nadando en la misma ola? no creo no creo porque pelearse conmigo para aprovecharse de eso no ella conmigo no hubiese hecho eso ella realmente pensó de que yo estaba en su contra o pensó que de repente lo que tuve que leer yo salió de mi corazón salió de mi ser o que no te negaste al hecho de o no me negué claro de repente también eso también quizás a ella le afectó y en su peo y en su vaina y en su locura con lo que había pasado y con todo lo que me salpicó cada cual tiene su razón y la entiendo y la entiendo y habló peste y la entiendo yo nunca la dejé de seguir todo el mundo la dejó de seguir todo el mundo la bloqueó que si tal cosa que tal no ¿hoy en día la quieres abrazar y restituir las cosas con ellas o quieres que eso quede en el pasado? mira no es para tanto ok si la veo si entro por esa puerta ahora y ¿qué pasa Carolina? y entra Carolina la voy y le doy un abrazo la beso y le pregunto por la niña por la otra niña por Nick por la mamá por todo el mundo perfecto y ahí queda en el pasado lo que pasó no le voy a virar la cara la voy a insultar ni me voy a ir por la puerta no no pero de que yo diga con yo la voy a ir a buscar para es que nunca nunca le hice nada ¿conoces? nunca hablé mal de ella nunca le hice nada ¿tú tienes tu conciencia tranquila con respecto a lo que sucedió? completamente tranquila completamente tranquila Jorge Bernal ¿Jorge Bernal conoce cuál es su misión en esta vida? lamentablemente no y me gusta me quedo con eso me gusta no saber cuál es mi misión me quedo con eso la vas descubriendo en el camino así es Mr. Check it out cuando cumplas la misión te mueres es lo que dicen por ahí así dicen para mí es un honor que estés acá en interrogados gracias por las preguntas gracias por las insistencias que tomaste en hacer ciertas cositas y sacar la información y por permitirme hablar contigo el honor conversar conversar porque aunque era un interrogatorio fue una conversación te lo agradezco hermano te voy a dejar este espacio para que seas tú el que diga tu frase célebre y se despida este episodio ¿con cuál cámara? dime tú con la que tú quieras esta que está aquí chao pescado gracias hermano gracias gracias hermano momento de silencio por favor gracias